Hola, en este video te vamos a enseñar una funcionalidad súper útil para que puedas agrupar cualquier tipo de condición de tu negocio. Ejemplo, si tienes diferentes categorías o líneas de venta, puedes utilizar los centros de costos para clasificar tus ventas de acuerdo al canal por el cual haya sido efectuado. Ejemplo, si eres una tienda virtual y tienes bajo tu misma administración varias tiendas de varias marcas, puedes crear centros de costos como tiendas virtuales tengas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir al módulo administración, a la transacción centros de costos. Vas a darle clic en el botón azul y vas a seleccionar el nivel qué tipo de centro de costos es. Ejemplo, puedes crear un centro de costos principal si debajo de ese centro de costos vas a tener otras líneas de negocio. O por el contrario, puedes crear un subcentro de costos si lo que se viene es una cantidad de centro de costos hijos de un centro de costos principal que es tu misma empresa. En el nombre podemos ingresar la cantidad de rubros que consideres necesario. En este caso, para tener claridad, puedes ingresar tiendas de mascotas o puedes ingresar ventas de tienda de mascotas o cualquier concepto que a ti y a tu equipo le permita fácilmente identificar a qué corresponde esa venta. En este caso, vamos a dejar tienda de mascotas. Vamos a decir que se deriva del centro de costos principal y que está asociado a la cuenta de Sara Montoya. Vamos a activar el check de permite ingresos para que puedas mover dinero y transacciones en ese centro de costos. Si también tienes una tienda de tecnología y quieres clasificar la tienda de mascotas, la tienda de tecnología y la tienda de belleza de forma independiente, te invitamos a crear un nuevo centro de costos. En este caso, vamos a seleccionar nuevamente subcentro de costos y en nombre puedes ingresar la nueva línea de negocio. Vamos a poner acá tienda de tecnología. Decimos que el centro de costos padre es principal y que se asocia a la cuenta de Sara Montoya. Recuerda siempre permitir ingresos. Si tienes otro negocio alterno del cual quieras también tener el control, pero de forma más independiente, puedes crear otro centro de costos padre. Ejemplo, tienes una línea de negocio de Marketplace o de mayoristas distribuidores. Puedes crear otro centro de costos. En este caso, lo puedes crear como un centro de costos principal que se llame distribuidores correrías. Asocias la cuenta Ficommerce y le dices que permita ingresos. Y resulta que de estos distribuidores tienes uno ubicado en cada una de las zonas del país. Vamos a asociarle un subcentro de costos a cada uno de estos distribuidores. Ejemplo, vamos a decirle que el subcentro de costos se llama eje cafetero, que se deriva del centro de costos padre distribuidores correrías. Le asociamos la cuenta Ficommerce y le damos clic en permite ingresos. Puedes ver que el sistema lo que hace es que te va clasificando tu negocio de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Si también tienes un distribuidor en la zona de Bogotá, vamos a crear un subcentro de costos. Vamos a poner Bogotá vendedor correría. En centro de costos padre estamos hablando de distribuidores correrías. Asocias la cuenta Ficommerce y le das permite ingresos. Mira que visualmente vas a tener la posibilidad de clasificar todas las ventas de tu negocio, de tu empresa, de tus distribuidores de una forma más fácil. ¿Para qué nos sirve esto? Al momento de sacar tus informes, tus informes administrativos, tus reportes de socios o cualquier decisión que vayas a tomar en la compañía, EFI te va a ayudar a tomar una decisión acertada y clasificada para que no tengas que estar manualmente seleccionando por dónde fue el canal de la venta.